O-oh, au, au, au-au, au-au, au-au-au, du-du-, du-dule-du, deeper, duna, gluna, gruna, gruna, more slew, bruna, domí, bruna, 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 bruh, bruna, 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 bruna. Hola ¿por qué no estás sola? A todas las horas, sola te veo pasar. Cuenta, que a veces llora, no te remula, porque te pagan más. ¡Hermano, en serio! Yo, que te di mi corazón, quédame con ilusión, no merezco que pretendas olvidarme, no, 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 no. Yo, que te di mi corazón, quédame con ilusión, quédame con corazón, no merezco que pretendas olvidarme. Yo, que mis sueños entregué, mi pasión te regalé. Sin muerdarme nada que pudiera darte. DJ López. DJ López. DJ López. DJ López. Gracias.